Miles de almas valientas se reunieron en el río Gwilmer ayer para participar en el segundo evento anual llamado Big Float en inglés. El grupo se reunió en el lado oeste del río, marcharon al puente Hawthorne, bajaron a la costa del río y se lanzaron en tubos y cualquier otro dispositivo que flota cerca del puente Markham. Este evento está diseñado para que residentes de Portland disfruten de sus ríos ahora que la ciudad ha hecho varios avances para limpiar el agua. Y Sandra Pérez ya está lista con el reporte del clima. ¿Qué tal Sandra? ¿Participas el año entrante? A mí me gustan los deportes con un poquito más de rapidez. Como el de andar nada más ahí flotando no me llama mucho la atención, pero cada quien tiene sus gustos. Pasemos al clima donde las temperaturas sobre los 80 grados desafortunadamente tendrán que esperarse un poquito más, ya que gracias a unas nubes marinas que simplemente no nos quieren dejar en paz, pues nos mantendrán con temperaturas alrededor de los 70-75 grados durante los próximos dos días. Hoy la máxima fue de 72 grados. Esta noche tendremos cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima que bajará alrededor de los 58 grados. Para mañana esperamos máximas alrededor de 77-75 grados. Y empezaremos el día de mañana, igual que el día de hoy y el día de ayer, con cielos nublados que partirán alrededor del mediodía. Y las temperaturas más normales que son sobre los 80 grados estarán de regreso para darle la bienvenida al mes de agosto, o mejor decir, el día miércoles. Así que nubes marinas nos acompañarán durante los próximos dos días. Veamos más de cerca las temperaturas alrededor de su ciudad para el día de mañana, 70s por toda la región. Empecemos en Troutel con 77, también en Vancouver y Portland, 73, una de las temperaturas más bajas allá en Kelso. 78 en Hillsborough, 77 en Scapuz, 80 grados si llegarán allá al sur en McMainville y Salem. Y 78 grados en Aurora, y este es su pronóstico para los próximos cinco días. Y ahí para partir del miércoles en adelante las temperaturas empezarán a aumentar. Tenemos la posibilidad de ver hasta 90 grados este fin de semana con cielos más despejados. 77 con nubes por la mañana, sol por la tarde. El día de mañana, 78 el miércoles y el jueves con 80 grados. Veamos quién está de cumpleaños. Tenemos a dos cumpleañeros el día de hoy. Jairo Zamorano, de 7 años. Felicidades a él. Y también tenemos a, creo que tenemos uno más, Eduardo Ferreira, de 11 años, que los cumplió el pasado viernes y la foto no me llegó a tiempo. Pero un beso enorme para ellos y que disfruten ya, que les hagan su fiesta este fin de semana, que va a estar hermoso. Hermoso. Así es. ¿Cómo fuiste rafting? ¿Cómo te fue? Ay, me fue bien, pero el agua no se calienta, aunque esté calientito afuera. No, está frío, ¿verdad? 40 grados. Ay, no, bueno. Nosotros hacemos un corte comercial, pero al regresar...